Al concluir este año 2022 es el momento de hacer una revisión de nuestra vida y de agradecer a Dios por un año más de realizaciones y experiencias, a los familiares por su acompañamiento en este viaje de la vida, a usted, compañero, colega, amigo, por haberme permitido compartir un espacio en su vida y por su bondad, con la expectativa de un 2023 lleno de ilusiones y esperanzas. Que el divino niño le conceda brillantes luces desde su estrella de Belén a usted y a todos sus seres queridos. Feliz Navidad y un año nuevo 2023 rebosante de éxitos y bendiciones. Nos volvemos a encontrar en enero de 2023, si Dios nos permite.